Hola Hola, hola, hola Gracias Vamos a seguir a través de la selección La selección acaba de llegar al nuevo campo donde entrenará El entrenamiento por ahora parece que va a ser cerrado La selección acaba de llegar al nuevo campo donde entrenará El entrenamiento por ahora parece que va a ser cerrado A la selección acaba de llegar al nuevo campo donde entrenará El entrenamiento por ahora parece que va a ser cerrado Ya tenemos el álbum con todas las figuritas.